¿Sabes cuál es la regla más importante de las finanzas personales? ¡Empezamos con ella! No gastar más de lo que ganas. No importa si tienes ingresos bajos o altos. Ganas 500, 2,000 o 10,000 dólares al mes. Si gastas más de lo que ganas, estás en problemas financieros. Además, endeudarse y vivir por encima de tus posibilidades te hace pobre con el tiempo. ¿Quieres saber si esto se aplica para ti? Prepara tu presupuesto familiar y calcula tu patrimonio neto. La información sobre cómo hacerlo la encontrarás en nuestro blog y en este canal. Te dejo los enlaces en la caja de información. Si no gastas más de lo que tus ingresos te lo permiten, difícilmente caerás en problemas financieros. ¿Así de simple? En realidad sí, pero resulta que a menudo nos olvidamos de esto y comenzamos a hacer compras impulsivas. Ya sea por un anuncio publicitario o por querer vivir un estilo de vida que no está a nuestro alcance. Segundo, ahorra parte de tus ingresos. Todos lo hemos escuchado. Ahorra el 10% de lo que ganas. Pero hay más en ello. Creo que ahorrar por ahorrar no es algo que nos motiva. Por lo tanto, muchas personas prefieren usar el dinero aquí y ahora, en lugar de acumularlo para un futuro desconocido. La diferencia es cuando estableces metas específicas para tu ahorro. Ahorrar para construir una casa. Ahorrar para comprarme una computadora. Ahorrar para la educación de mis hijos. Ahorrar para mi jubilación. Etcétera. Los motivos son diversos y si es algo importante para ti, estarás animado para seguir ahorrando. Entonces establece tu meta. Y cuando es una meta grande, como construir una casa, divídela en etapas más pequeñas. Descubre cómo y por qué es bueno hacerlo en este video. Tercero. Tener una buena comunicación con tu pareja. La buena comunicación no solo te ayuda para llevar unas finanzas sanas, sino también para tener una relación más duradera. Sé que a tocar el tema de dinero puede ser sensible, ya que despierta emociones. Pero es algo que debes hacer. Si no sabes cómo empezar una conversación sobre el dinero, te recomiendo mirar este video. Necesitas ganarte a tu pareja. Animarla para que ella también quiera mejorar la situación. Es más fácil cuando ambos luchan por un mismo objetivo. Te lo digo por mi propia experiencia. Una vez que tienes a tu pareja de tu lado y dispuesta a trabajar contigo, busquen unos minutos cada día o una vez a la semana para tener una conversación sobre sus finanzas. Este tiempo es bueno para juntos hacer el presupuesto, revisar qué necesitan mejorar, qué avances han obtenido y establecer nuevas metas financieras para el futuro. Cuarta. Evita las deudas de consumidor. ¿Has escuchado que las deudas de consumidor son el enemigo más grande para obtener seguridad y libertad financiera? Si nos sigues en este canal, probablemente más que una vez. A menudo te hablamos que debes evitar las deudas de consumidor a toda costa y aprender a depender de tu propio dinero. Esto significa no usar los límites en las tarjetas de crédito, no comprar cosas en cuotas, no pedir dinero prestado a la familia, amigos, etc. Para este punto también te ayudará llevar un presupuesto. Si sabes administrar bien tu dinero, no tienes necesidad de caer en deudas. Te dicen que solo con deudas puedes obtener los objetos que tanto deseas. Esta es una mentira que incluso yo creí por mucho tiempo. Y una de las razones por la que creemos en esto es porque somos impacientes. Nuestra mente nos dice, quiero tener esto ahora, solo así voy a poder ser feliz. No estoy dispuesto a esperar hasta ahorrar el dinero, lo quiero ahora. Si no compro el crédito, nunca lo tendré. Me conozco muy bien y sé que no soy bueno ahorrando. Yo te digo que si eres capaz de pagar las cuotas, también eres capaz de ahorrar este dinero. Quinto, busca aprender sobre las finanzas siempre. Seamos sinceros, en la escuela, el colegio, la universidad, nos enseñan poco o nada sobre las finanzas personales. Por esta razón, hay tantas personas gastando como que no existiera el mañana, esperando que el gobierno les resuelva sus problemas o simplemente metiéndose en la excusa de Soy pobre pero feliz. No necesito cambiar nada de mis finanzas porque así estoy bien. Trabajar en mejorar las finanzas no significa disfrutar menos de la vida. Ser infelices o vivir en miserias. Tener unas finanzas sanas es tener paz mental. Buscar el mejoramiento continuo y cumplir con las metas que tienes. No te cierres poniendo excusas o dando esta responsabilidad a otros. Tú eres el único responsable de tu situación. No importa si actualmente ganas poco o mucho, si tienes un título universitario o no. Si no aprendes cómo administrar poco, no pienses que podrás administrar bien el dinero cuando sean grandes cantidades. Actualmente hay muchos blogs y canales sobre finanzas y es algo que personalmente me alegra mucho porque se abren muchas opciones de aprendizaje. Así que en vez de criticar la información, pregúntate, ¿qué puedo sacar de bueno de esta información? ¿Cuáles de estos consejos me ayudan en mi caso? ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? Espero que este video te ayude a reflexionar sobre cómo estás manejando tus finanzas y a buscar un cambio en ellas. ¿Cuál de estos pilares realizas? Espero tus comentarios. Si te gustó este video, regálanos un me gusta. Y si todavía no estás suscrito, únete a esta comunidad de aprendices dando clic aquí y también activa las notificaciones para los nuevos videos dando clic en la campanita. ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto!